Yo soy narcotraficante, muy orgulloso les digo Yo soy narcotraficante, muy orgulloso les digo Pues tengo para cuidarme y alimentar a mis hijos Si quieren saber mi nombre, solo tendrán acertijos Yo vendo de la mejor, la calidad es perfecta Cuidado con el color, cremita esa es la correcta No se amontonen señores, que para todos hay venta Mis drogas son peligrosas Solo los jefes se meten Cuidado con esas cosas, aorillense mientras pueden Porque si se atascan mucho, en un ratito se mueren Vayan pasando la bolsa y también una tarjeta Con popoteo cualquier cosa, esta se llega a la jeta Pónganse truchas mis compas, cuando anden en camioneta La cura no me ha encontrado, ni creo que tengan tiempo Porque les he demostrado, que yo soy un narco experto Siempre moderno, siempre moderno el negocio Hasta por internet vendo Ya con esta me despido Ya con esta me despido De allá del rancho la deuda Saludos pa'l compa Emilio, y todo aquel que se acuerda Que yo soy el que les vende, hasta fuera del planeta Subtitulado por Jnkoil Gracias.